Arriba siempre al maestro peruano Con mucha gratitud de hoy, mañana y siempre Dígame usted, mi señor, que tanto lo va su ancestro Cómo llegó a doctor, cómo llegó a doctor Si no fue por sus maestros Dígame usted, mi señor, que tanto alaba su ancestro Cómo llegó a doctor, cómo llegó a doctor Si no fue por sus maestros Hay un ser que escogió Dios, para encargarle su obra Es el maestro señor, es el maestro señor Y no hay mortal con más gloria ¿Quién le enseñó ahora? A rezar el Padre nuestro ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Quién si no fue su maestra? Por siempre a ti maestro Formador de la niñez, la juventud Para una justa sociedad Arriba los maestros ¿Quién le enseñó a escribir? A rezar el Padre nuestro ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Quién si no fue su maestro? Noblesa, brilla y deuda Cuenta que pagar no puedo Ahorrar a su acreedor Ahorrar a su acreedor Y a no olvidar esta deuda Siembra que siembra No escoge tierra Cantan los niños y jóvenes No habrá riqueza tan solo siembra Es el destino del profesor Siembra que siembra No escoge tierra Cantan los niños y jóvenes No habrá riqueza tan solo siembra Es el destino del profesor Así maestro Vamos Arriba maestro Osa maestro Con tus niños y las jóvenes Siembra que siembra No escoge tierra Cantan los niños y jóvenes No habrá riqueza tan solo siembra Es el destino del profesor Siembra que siembra No escoge tierra Cantan los niños y jóvenes No habrá riqueza tan solo siembra Es el destino del profesor No habrá riqueza tan solo siembra 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 No habrá riqueza tan solo siembra